¿Tienes un hobby? ¿Tienes tiempo libre? ¿Podrías monetizar este tiempo en el que haces lo que más te gusta? La respuesta es sí. En esto consisten los side projects. Mientras haces algo que te gusta, tienes la oportunidad de ganarte un dinero extra, tan solo utilizando tu tiempo, tu conocimiento e internet. ¿Quieres saber cómo? Te lo explicamos aquí, en Webificando, el podcast de Side Projects con Robert Menetray y Aver Fernández. ¡Comenzamos! ¿Para hacer un negocio online necesitas una web? Bueno, esto vamos a tratar hoy en Webificando. Robert, ¿cómo estás? No, aquí, confinados. No sé cómo estáis vosotros porque estamos un poco más jodidos cada día. No, aquí estamos más confinados. Ya estamos confinados aquí. Ya no salimos de casa. ¿Os han cerrado el país entero? O sea, ¿o solo por provincias o no sé cómo vais por allí? No, no, el país entero. Estamos como en abril, más o menos. La única diferencia son que las escuelas están abiertas, pero ya está. Estamos confinadísimos. Nosotros aquí estamos el fin de no poder salir de casa. Bueno, de casa sí, pero no del pueblo. Y entre semana puedes salir a trabajar a, bueno, si tienes que ir a Barcelona o algún pueblo cercano puedes, pero con justificante de trabajo. Pero bueno, ya veremos cómo acabaremos. Bueno, te toca quedarte en casa. Sí, bueno, igualmente tampoco iba a salir mucho. No me hace falta tampoco con el trabajo. Exacto. Bueno, es una de las cosas buenas que tiene el trabajo que estás haciendo, que puedes hacerlo desde casa y no tienes que ir a ninguna oficina. Entonces estás más o menos a salvo. Sí, a ver, es más práctico que tener que ejecutar el transporte, pero que el fin de semana no puedes salir a ningún lado. No es de turismo, pero a mí que me gusta la montaña es un poco... te sientes limitado. Pero ¿no puedes ir a la montaña de Masnow? No, en teoría puedo ir al pueblo de al lado. O sea, al tema municipal, ¿cómo se llama? El que está pegado. Pero es un poco, no sé, es un poco raro. O sea, en el sentido de que te pueden parar y meter multa igual. Tienes que justificar de alguna forma que has ido allí o hacer deporte o no sé. Es un poco alegal, creo. O sea, no hay una ley que te diga, sí que puedes, siempre sin preocuparte de nada. Te voy a venir a Poli y preguntarte qué haces tú aquí. Pues vaya, pues a quedarse en casa. Bueno, Robert, ¿qué? ¿Esta semana has descubierto algo? Sí. ¿Tienes algo por traernos? ¿Alguna plataforma? ¿Algún producto? ¿Algún servicio? ¿Qué nos puedes recomendar? No, esta semana no. Pero de semanas anteriores que no lo comenté en el último episodio, yo estoy usando Google o Gmail en concreto, como mucha otra gente. Y descubrí hace unas semanas o más de un mes temas de atajos de teclado de Gmail, que no lo usaba y es una gilipollez, pero me ahorra mucho tiempo. O sea, puedes activarlo en la configuración de Gmail y haces un Shift y el 3, o lo que es la almohadilla, y básicamente eliminas el mail. Con lo cual, y automáticamente se lo configuras, cuando archivas el mail y lo eliminas, te pasa al siguiente. Con lo cual, sin ratones, esta es mierda. Shift 3, shift 3, shift 3. Y vas eliminando mails basura que tengas en tu bandeja. Y lo uso bastante. Todavía saberlo para no apretar Shift 3 sin querer. No, por defecto viene desactivado. Ah, vale. Tienes que ir a la configuración y activarlo tú. Vale, vale. A mí lo que me gusta de Gmail es lo de los favoritos de colores. Que en configuración puedes destacar actualizando diferentes colores de la estrellita. Puedes tener diferentes destacados. Al final, es una gilipollez, pero lo destacas distinto y lo encuentras más fácil y también archivar o moverte por los mails sin ratón. Es una gilipollez, pero es que te ahorras unos minutos. Y vas sumando al día y es un tiempo que al final aprecias a fin de semana. Pues, hablando de shortcuts, yo tengo uno que lo descubrí hace relativamente poco. Es para Windows. No creo que exista en otros sistemas operativos. Y es el historial de clipboard. Puedo tener un historial de todas las cosas que he hecho copiar antes. Y se activa muy fácil. La gente que tengáis Windows, a ti, Robert, no te sirve. Hacéis Windows V, o sea, el botón de la bandera de Windows, con V, Windows V. Y te dirá, oye, ¿quieres activar el historial de clipboard? Le dices que sí, que lo quieres activar. Y nada, vas haciendo Ctrl-C cada vez que hagas Ctrl-C se te guarda en el historial. Y luego, cada vez que quieres utilizar un copiar antiguo, le das a Windows V y te sale el historial de las cosas que has copiado. Y lo puedes volver a pegar. A mí no me sirve como tal porque uso Linux, pero en Linux con KDE había la función ya integrada, que podías usarlo para, bueno, copiabas y cuando copiabas más de una cosa, podías ir al histórico y ver, pues, lo que habías copiado hace 5 minutos, donde queda y lo recuperabas. Ahora estoy con GNOME y creo que no está. O sea, tampoco hacía mucho que no lo usaba y no he notado que me faltase. Pero no sé dónde está en GNOME o si está disponible. Para depender de quién puede ser útil, la verdad. Ten en cuenta las contraseñas, eh, que es un poco inseguro a veces. Si copias contraseñas, se quedan ahí grabadas. Y bueno, el otro día empecé a probar lo que me pasaste del AppGyver. Se escribe A-P-P-G-Y-V-E-R.com. Bueno, hice un poco de pruebas así, chorlas y tal. ¿Y qué? ¿Va bien o qué? Va bien. Yo creo que puede ser muy útil, pero... Acostumbrado a otras cosas que sí que requieren programación, lo encuentro menos potente. O sea, me es muy fácil hacer las cosas sencillas, pero lo vi muy complicado para hacer las cosas menos sencillas. No sé si me explico. O sea, es lo que siempre. Si no tocas código, bueno, lo haces más rápido y las cosas fáciles se hacen muy, muy fácil. Pero las cosas complejas que hacen falta tocar código o no se pueden o son aún más complejas que antes. Exacto. Pero esto te lo comenté en el podcast o te lo comenté por privado? Creo que fue por privado. Me lo pasaste por WhatsApp. Oye, ¿a ti qué te gusta a veces probar cosas que no son de código? O sea, tengo que hacer programación porque me toca hacer programación, pero es que intento evitarlo si puedo. Y luego me pasó esto y lo estuve probando el otro día. Y claro, bueno, para dar un poco de contexto, yo hago aplicaciones para iPhone y para Android utilizando un mismo lenguaje. Utilizo el Xamarin de Windows, que luego puedo compilar tanto para Apple como para Android. Porque así solo tengo un código y tengo el código compartido sin tener que hacer dos códigos y aprender dos lenguajes diferentes. Entonces, pues con esto también sin hacer código puedes compilar para Android y para iOS. Y me lo estuve mirando y dije, hostia, pues quizás algún día me puedo evitar hacer código. Pero me puse a mirar y las cosas que son más de comunicación con APIs, cosas de NFC, cosas de códigos QR, cosas así, se hacían más complicado o al menos a primera vista se me hizo más complicado que lo que ya utilizo y ya estoy acostumbrado a utilizar. Pero bueno, si a alguien le interesa, AppGuyFab. Creo que tenemos link en la web de webificando.com y si no lo tenemos, pues lo añadiremos, Robert. Lo pondremos, que salga allí. Al final, ¿es una web o tu insati en local? Eso no me acabo de fijar. Es una web, es una web. Bueno, pues desde la web, pero me refiero para crear la aplicación. Es para crear aplicaciones móviles, tanto para Android y para iPhone. ¿Directamente en la web lo haces? Lo hice directamente en la web. No sé si es que a lo mejor también hay una aplicación para descargarse, pero... No, no, mejor porque sirve para Linux y para Windows y para Mac, entonces. Si no hay nada que instalar en ningún lado. Sí, sí, sí. Y bueno, el tema principal hoy es... A ver, tenemos que hablar de business, Robert. Negocios. Business online. Negocios online. ¿Se necesita una web? ¿La única manera de hacer negocios en internet es a través de una web? ¿O hay varias maneras de hacer dinero en internet? Lo comentamos ya un poco en el último episodio, pero... A ver, básicamente, no, no hace falta que sepas programar ni ser webs o que tengas una web. Puedes hacer muchísimas cosas que no implican tener webs. No sé, al final es... El típico cuando la gente piensa de... Bueno, te digo de qué trabajo o que vivo de internet es... Ah, pues tienes un e-commerce. Pues vendes productos. No, no siempre es esto. Cada vez más hay más, por ejemplo, temas de vivir de contenidos. De creando vídeos de YouTube o creando podcast. O temas de vender... No vender contenidos como tal. Creando contenidos y cobrando por ellos o metiendo publicidad. Pero si en un caso vamos a hacer una lista más concreta. Que, bueno, empezando es... Los típicos. E-commerce. ¿Qué hay? Pues puede ser venta de productos físicos o venta de productos digitales. Así, de forma básica. Más concretamente puedes tener que la web sea tuya propia. Que aquí sí te hace falta alguien que te cree la web. O la haces tú o pagas a una agencia para que te la haga. Aquí puede salir a cuenta de no hacer una web como tal. O sea, no pagarle a una agencia que te haga la web. Sino usar plataformas de terceros para vender tus productos. Por ejemplo, puede ser de... Usas un Amazon, por ejemplo. Y vendes tus productos a través de Amazon. Con lo cual no tienes un desembolso inicial. Digamos de 5.000 o 10.000 euros para crear una web. Y tener un hosting y un mantenimiento. Sino que tú le pagas una comisión a Amazon para usar su plataforma. Si vendes muchísimo, pues le pagas muchísimo a Amazon. En vez de usar Amazon, hay otras plataformas como puede ser Etsy, por ejemplo. Que es un tema de... A ver cómo digo. Es como un marketplace de gente que hace manualidades. Vendes artesanía directamente allí. Desde su plataforma. Y no sé bien cómo va. Creo que les pagas comisión. O pagas un coste fijo mensual. No me lo mire. Pero sé que hay gente que vende desde allí. También está gente que usa Wallapop o Segunda Mano. Para vender artesanía que ha hecho ellos también. Yo, por ejemplo, que soy un poco aficionado al tema de impresión 3D. Me he encontrado en bastantes casos. Que por ahí en medio hay gente que te imprime una figura 3D. Y tú la compras por Wallapop. La imprimen y te la envíen por Wallapop. Y se anuncian directamente en Wallapop ellos. Como si fuera un... Yo qué sé. Algo de segunda mano que quieren vender. Que no es segunda mano. Sino que es fabricado por ellos. Y después también hay otra opción que es usar un Shopify. Aquí es un mix de las dos. Es usar una plataforma que no es tuya. Pero aquí tienes tu dominio. Lo que, por ejemplo, es Wallapop.com. ¿Vale? El nombre de la web sí que es tuyo. Y si en un futuro quisieras moverlo de esta plataforma de terceros a una web tuya propia. Que es pagar una agencia para que te la cree. Lo podrías hacer. Es un poco complejo. O sea, da un poco por saco. Pero se puede hacer. Y la ventaja de usar, por ejemplo, un Shopify. Es de que básicamente pagas... Creo que eran un... Ah, no, mira. Bueno, míralo tú, Abel. ¿A cuánto está el precio de la taifa más barata? Creo que eran unos 30. No sé si eran dólares o euros. Pero una cuota mensual fija. Y después se sumaba una comisión. Y creo que eran unos 30. Lo digo de memoria. Y quizá son más o menos. Pero al final la idea es... No pagas un desarrollo inicial. Me sale 29 dólares al mes. ¿Puede ser? Al mes. Sí, puede ser. La más barata. La más limitada también. Pero para empezar hay de sobras. Claro. Al final con esto es... Pagas un dominio tuyo. Que te puede valer, depende de dónde lo compres. Pues de 5 dólares o 12 dólares o 50 dólares. Depende de qué dominio compres. Porque lo puedes comprar fuera de Shopify. No, es que lo has de comprar. Creo que ellos no lo venden. Lo has de comprar fuera. Vale, vale, vale. Total, que el dominio lo controlas tú. Es tuyo propio. Y tú quieres montar un e-commerce. En vez de gastar, no una fortuna, pero gastar un desembolso inicial importante. En un freelance o una agencia. Aparte, si quieres tener multidivisas o multidioma y tal. Que se puede poner mucho más caro. Es mucho más recomendable empezar con un e-commerce más pequeñito. Probar si tus productos realmente se venden. Y con un desembolso de... Esto hemos visto ya en 30 dólares al mes. Más una comisión. Con esto tiras. Y te ahorras tener que pagar un programador. Y no te hace falta que tú sepas de web. ¿Y quién gestiona los pagos? ¿Ellos mismos? Creo que se mete desde Stripe. Stripe es una plataforma de pagos. Creo que lo puedes gestionar desde... No sé si puedes desde ellos y desde otros. Pero sí que hay gente que lo tiene desde Shopify y desde Stripe creo. Yo como tal no lo he usado. Conozco a alguno que tiene una pequeña web de esto. Y lo encuentro interesante. Y me informé un poco de ello. Básicamente porque si algún día tuviese la idea de vender algo que he creado yo. Seguramente lo haría desde aquí. Básicamente porque no tengo que tener un mantenimiento yo. Y para empezar y probar. Tener el mínimo producto viable. De si esto realmente se vende. Es muy útil. Y no desembolsar aquí un dinero de la hostia. Claro, puedes hacer una prueba de por ejemplo 6 meses. Podrías perder 180 dólares. Míratelo también desde el otro punto. He ahorrado dinero y tengo por decir algo 5.000 euros. ¿En qué me gasto 5.000 euros? ¿En solo crear la web? ¿O me gasto los 30 euros mensuales? ¿Y lo que puede ser de comisión? ¿Y aparte lo que me quede? O sea, por decir algo. Tengo un año pagando los 30 y pico al mes. ¿Y lo que me queda? Que es una pasta aún. ¿Me lo gasto en publicidad? ¿Y lo meto en Facebook Ads o en Google Ads? Por eso te digo que 180 para hacer una prueba de 6 meses es muy poco dinero. Como inversión. Sí, sí. Y al final es el dinero meter donde importa. Que para vender online no es tener una web y la gente mágicamente te llega. Sino has de moverlo. Has de meter publicidad o moverlo en redes sociales. Después está otro tema de lo que es venta de productos. Que no es un e-commerce como tal. Que es el dropshipping. Que se ha puesto en moda estos últimos tiempos. Dropshipping. ¿Qué? ¿No sabes lo que es? Lo explico. ¿Es palabrota? No, no lo he oído en mi vida, Robert. Dropshipping seguramente habrás visto, tú que navegas por internet, algunas webs que te venden productos chinos. ¿Qué dices tú? Si me sale más barato comprarlo directamente en Aliexpress, ¿para qué te lo voy a comprar a ti? ¿No te pasa nunca esto? Que buscas alguna cosa y dices, esto, ¿por qué te lo compro a ti? ¿Lo puedo comprar por Amazon o por Aliexpress? Vale. ¿Y me sale más barato o menos tiempo? Vale. Esto de dropshipping al final es, yo tengo, monto una web, sea mía propia o un Shopify, por ejemplo, pero no son mis productos. Lo que hago es, voy a China, los compro y te lo revendo a ti al doble o al triple de precio. No tengo productos en stock y cuando alguien me compra desde mi web, yo envío el pedido a mi proveedor y el proveedor lo envía directamente a mi cliente. O sea que, imagínate un caso muy tonto. Yo me monto esto y vendo cables USB. Por ejemplo. Y tú, me compras 10 cables USB y yo voy a Aliexpress y le digo, comprar 10 cables USB, enviar y pongo tu dirección. Sí, básicamente. Eso es dropshipping. Básicamente, muy resumido pero sí. Me estás dando ideas, ¿eh? Por eso se ha puesto de moda, porque hay gente que ha dicho, pues si eso es un negocio de la hostia, o sea, una inversión muy mínima de tener una pequeña web o un Shopify tal cual, y cuando alguien me compra y yo voy a Aliexpress o donde sea, lo compro, le meto dirección allí y que lo envíen directamente. Cosas a tener en cuenta. Por tema de proyección de datos, legalmente no puedes poner direcciones, o sea, datos personales de otra persona en otra cuenta de otra plataforma. Eso para empezar. Eso estaba pensando. Pero puedo decir que lo envían a mi dirección y luego yo enviarlo una vez me lleguen. Ahí voy también. Pero primero, hay como dos tipos básicos de dropshipping. Uno que es, no pasa nada por ti. O sea, a ver, como digo, tú no compras el stock, te llega a ti y lo reenvías al usuario final, sino que directamente es el proveedor. Esa es la idea inicial de dropshipping, que al final es el mínimo trabajo para ti. Tiene unos problemas, como hemos dicho, de protección de datos, que legalmente depende de qué cosas no las puedes hacer. Lo que sí que puedes hacer es hacer una colaboración con un proveedor. O sea, tú contactas, por ejemplo, Aliexpress, contactas con un tío que te vende cables, le contactas personalmente de, eh, mira, que quiero montar esto. Si te compro, yo qué sé, si calculo que tendré ventas de X al mes, me das mejor precio. Y si te envío directamente mis contactos ahí, los puedes reenviar tú directamente del pedido. Hay gente que te dice, sí, sí, ningún problema. Hasta aquí bien. El problema es, cuando vienes de China, el tiempo de envío es más largo. No es una semana. Normalmente es bastante más. Y aparte, después, depende de qué productos, pasan por aduanas. Y te meten las habladas. Ahora, como esto no te llega a ti, a tu tienda, sino que le llega directamente al cliente, es un poco engañoso que tú como cliente compres un producto, te llegue después de dos, tres semanas, pensando que lo compras en una tienda española y que esto se lleva una semana, y que encima te llegue con un coste de aduanas que no te esperabas. Y si encima asumas que la gente es un poco espabilada, o al menos yo, y creo que tú también, cuando compras algo por internet, lo buscas en varias webs, en Amazon, Aliexpress, y también por Google, a ver qué te sale, y la compras en la que te da más confianza o la que es más barata. Y comparando precios, ves, esto que lo puedo comprar aquí, me cuesta dos veces más que si lo compro por Amazon, y me llega antes en Amazon, o si lo compro por Aliexpress. Con lo cual, es un mundo que hay mucha competencia porque vas básicamente a precio. Y a mí este mundillo no me gusta. O sea, me lo mide en su día y fue un, sí, pinta muy bien, pero no me acaba de gustar. Y hace un tiempo, creo que un mes o dos, hubo uno que, ¿cómo se llamaba? José Algo. José Algo se llamaba el chaval. Subí un vídeo en YouTube explicando... Él hizo una cosa que yo quería hacer, que es hacer una prueba. Y la publicó en YouTube. Y básicamente se dio cuenta de que, sí, montando una web muy fácil y vendiendo cosas desde allí, creo que vendía un, ¿cómo se llama? Un bebedero de perros para agua. Y cogió, al final, metiendo pasta en publicidad de Facebook, creo que fue el ejemplo, consiguió que a una chica le compara el bebedero. Y al cabo de poco tiempo, de un día o así, o menos de un día, la chica le contactó por mail de que quería cancelar el pedido. Porque lo había encontrado en el express más barato y que llegaba menos tiempo. Y fue un, ¿cómo luchó con esto? Porque legalmente, el usuario puede cancelar el pedido. O sea, por ley, tú tienes que permitir que tus usuarios puedan cancelar el pedido. Otro tema a tener en cuenta también es si el usuario no le llega el pedido, tardan dos semanas o dos meses, y te contactan a ti, es que no me ha llegado, ¿qué haces? ¿Quién asume el coste? ¿El proveedor? ¿Lo asumes tú? ¿Lo asuma el cliente? No, lo tienes que asumir tú, que eres el que estás vendiendo. Claro, ¿y qué le contestas también? De no, no, está llegando, es que estamos con COVID y va a tardar más de la cuenta. ¿Sabes dónde está el pedido? No, porque tú no tienes el número de seguimiento. Lo tiene tu proveedor, no lo tienes tú. Bueno, pero esto del dropshipping es una manera moderna de lo que eran las distribuidoras de toda la vida. Lo único que las distribuidoras muchas veces tienen el stock, lo compran primero y luego lo venden. Aquí iba que es el otro modelo de dropshipping, que es el que tiene más sentido, que es el que aporta valor. Lo que he contado hasta ahora es, el dropshipping no asente, comillas, nada. Con barra webificando P, sobre todo, P al final, que es la P de podcast, el podcast de SideProject. Gracias por escucharnos y seguimos atentos, que lo que nos explica Robert se está poniendo muy interesante. El primer caso que he contado es, tú tienes una tienda, la intentes posicionar vía SEO o vía publicidad a saco, para que la gente te encuentre y pague un precio, digamos, más caro para que a ti te salga cuenta. La otra forma es también posicionarte a saco para que la gente te encuentre, pero compras el producto, te lo traen a tu casa, bueno, a tu casa, a tu almacén, donde sea, en España, o donde el país que estés residiendo tú, te toca pagar aduanas, porque siempre cuando traes un bulto de, yo qué sé, 100 productos o un palé de mil, te toca pagar aduanas, y lo tienes en stock en España. Cuando alguien te compra, lo envías desde España. Con lo cual, las aduanas ya las has pagado y el tiempo de envío es mucho menor. Y ahí aportas valor al usuario, porque aportas valor de estás pagando más porque esto ya pasa por aduanas y lo tienes aquí en casa. Bueno, aquí en casa. Lo tienes más próximo, en Europa. Y eso es lo que dices tú, son distribuidoras al final. Aquí sí que tiene sentido el dropshipping. El problema es que se ha puesto de moda la primera versión del dropshipping que contaba yo, que es un, yo no hago nada, creo la web, y que la gente, entre comillas, la me dio estafo. De que la gente compre más caro por el mismo producto que pueden encontrar en Aliexpress. Y es lo que a mí no me gusta. Y bueno, si alguien se anima a hacer lo que lo haga, pero que sepa que hay las problemáticas que ha contado el rover. Puede ser que tengas problemas de que no te llega el producto, de que te tarda en llegar, que tengas aranceles que acaben repercutiendo en el cliente final, que el cliente final acabe cancelando el pedido. Entonces tú tienes que responder delante del cliente final, porque tú eres el que le estás vendiendo al cliente. No es el, no es el, la fábrica, por decirlo de alguna manera. No es Aliexpress el que le está vendiendo a tu cliente, es tu cliente. Entonces, Robert, hemos hablado de que, bueno, supongo que eBay también sería una especie de venta de productos e-commerce sin tener tu propia web. Sí, también, eBay sería el mismo ejemplo. También está enfocado también para temas de segunda mano y también de primera mano. Y es lo mismo, al final es pulsar plataformas de terceros para vender desde allí. Una cosa con el dropshipping, que estaba buscando el canal del chaval este. Se llama José Pascual, que yo recomiendo mucho. Y esto, te hizo un par o tres vídeos explicando temas de dropshipping. Y hubo uno que me gustó, que fue después de este que hizo de pruebas, que fue un, ahora entiendo por qué hay tanto canal en YouTube recomendándose dropshipping. Y el tío explicaba de que ha ganado más pasta haciendo un vídeo de dropshipping despotricando entre comillas de él, o sea, un vídeo de un experimento que hizo él, porque ganó más pasta con anuncios de gente que estaba pagando para salir haciendo cursos de dropshipping que no vendiendo, o sea, no sé si me explico. O sea, que la gente genera más dinero explicando cómo hacer dropshipping a los demás que no haciendo el dropshipping. Sí, por lo que parece, sí. Cosa que encuentro una ida de olla, pero bueno. O sea, mucha gente se interesa quizás en el dropshipping, en el sentido de que te dicen cómo ganar dinero fácilmente y con poco esfuerzo. Sí. Entonces tú caes en el curso y dices, voy a ganar dinero fácilmente y con poco esfuerzo. Y es verdad, tú puedes montar un negocio con poco esfuerzo con el dropshipping. Pero otra cosa es que luego ganes dinero. Pero claro, el tío que te ha dado el curso y te lo ha vendido por X euros, ese ya sé que está ganando dinero. Sí, y por lo que pasa es así. Y cuando vi el vídeo de este chaval, es que es verdad, al final. Y yo creo que tiene toda la razón del mundo. Y hay cosas que el dropshipping que la gente te lo vende como que es la panacea y yo creo que no, que es todo lo contrario. O sea, sí que puedes ganar dinero, pero es un poco, digamos, no estafa como tal, pero te aprovechas de gente que no sabe navegar por internet, que no sabe comprar por internet. Que hace clic en el primer enlace de Google o en la publicidad de Facebook y tal cual a comprar. Y no miran si está más barato en Aliexpress o si tardan menos tiempo. Y después está el tema de, pues, yo qué sé, me compro unos zapatos, me van pequeños. ¿A quién me quejo? ¿A quién se lo devuelvo? ¿A ti o al proveedor? Claro. O sea, hay cosas que al final no es trabajo nulo. Tienes un trabajo también detrás de soporte a tus, entre comillas, clientes, aunque no sean clientes, son clientes de tu proveedor. Tienes que añadir valor. Claro, si no añades valor, yo no encuentro como un poco estafa. Al final, cualquier negocio tienes que añadir valor y dar resultado, dar resultado, dar solución a un problema que tiene cliente. Tu valor puede ser que tu web, tu tienda online, sea más fácil y sea más sencillo y luego tengas un mejor servicio que, por ejemplo, Aliexpress. Eso ya puede ser un valor. Un valor podría ser, por ejemplo, que un producto que solo está disponible en América y en inglés, tú lo traes aquí y la web está en español y el envío es una semana porque tienes el stock en España. Es una forma de aportar valor, esto al final. Y hay gente que hace cosas similares. Yo lo que también he visto a veces es que hay tiendas que son tiendas físicas que también venden a través de Amazon y a través de eBay, ¿verdad? Sí, yo conozco uno justamente del pueblo donde estoy yo, que intentó vender, bueno, intentó, lo hizo, de vender desde Amazon. Tienen una tienda física en el pueblo, también tienen una tienda ellos propia de online, de suya, o sea, ellas montaron la web. Y dijeron de hacer la prueba de, bueno, lo metemos en Amazon a ver cuánta gente de Amazon compra. Claro, la tienda física del pueblo vende en el pueblo, o proximidades, la tienda online de su pueblo vende también a proximidades porque lo reparten ellos con furgoneta. Y Amazon a finales lo tenían que llevar a correos. Y Amazon se encargaba de la logística también. Pero es que lo que le cobraba de comisión, en su caso era temas de alimentarios, lo que vendían desde Amazon, o sea, alimenticios, que lo he dicho mal, y el margen era muy pequeño. Y se ve que Amazon, no sé cuánto me dijo, pero le cogía mucho margen de beneficio. O sea, pagas una comisión también a Amazon al final. Y que no le salía cuenta. O sea, no pedía dinero, pero tampoco lo ganaba. O sea, el trabajo dedicado, casi todo se lo que daba Amazon como beneficio. Tú no te salía cuenta a trabajar en ello. Si tienes un producto muy caro, con mucho margen, pues te pones a la cuenta. Pero para depender de qué cosas... Míratelo con calma porque creo que no siempre sale a cuenta. Amazon se aprovecha mucho de esto también. Bueno, o ponerlo más caro cuando es por Amazon. Sí, por el final por Amazon si lo metes más caro, y en su caso era un producto que no era... A ver, como digo... A ver, es de pienso de animales y tal. Con lo cual, ya lo compras hecho, no lo fabricas tú. O sea, vas a luchar de precios. Si otro proveedor lo pone más barato, lo van a comprar a él, no a ti. Si es un producto genérico, que es una marca, que varias tiendas lo tienen... Si tienes un producto hecho a medida por ti, que tiene un valor distintivo que nadie más lo tiene, vale, puedes poner el precio que te venga en gana. O un precio que al menos sea distinto que la competencia. Pero si tienes el mismo producto exacto que la competencia, Amazon o algunas tiendas de... No sé, vaya o donde sea, no pueden ser el mejor sitio. Porque al final estás compitiendo por precios en tiendas de todo el mundo. O sea, al final o te distingues en algo, como puede ser la ubicación. Tengo una tienda en un pueblo porque me distingo en la ubicación, no hay nadie más cerca que venda este producto. O me distingo de otra cosa, de un producto único. Porque si no, no puedes luchar. Si hay alguna tienda física que tiene que cerrar por el tema del confinamiento en un momento determinado y nos está escuchando, quizás lo que te interesa es hacer un Shopify. Seguramente sí. Para poder ir vendiendo... Si tienes productos que puedes hacer envíos, claro. Si vendes productos muy frescos, que es más difícil de enviar a otro sitio porque se va a caducar cuando lo hayas enviado, es diferente. Pero si tienes productos que tienes mucho stock y te han obligado a cerrar, pues quizás puedes probar. Por 29 dólares al mes, crear un Shopify y a ver si puedes vender a través de internet. Aquí hay ejemplos. Por ejemplo, si tú eres una tienda de verduras, por ejemplo, o que es un... Me sale en catalán un pajés, un pajés, no, un agricultor. Bueno, es un agricultor que tiene, yo qué sé, tomates. Lo puedes meter en Wallapop y vendes el kilo de tomate directamente. Pues sí, algo. O sea, es un ejemplo muy tonto, pero al final puedes hacer una plataforma de terceros. Sí, pero Wallapop al final te va a comprar una persona que vive cerca de ti. Claro, no lo vas a enviar. O lo vas a enviar a muy... Puedes ir tú con furgoneta a repartirlo, porque se va de pueblo cercano a ti. En eBay también tienes la opción de que solo vendes de manera presencial. Presencialmente. Es una opción también. En Wallapop también lo puedes hacer un envío por correos. Yo también he comprado cosas que me han llegado desde Madrid. Y te hacen un envío y es bastante seguro también. No te acostumbran a estafar. Pero esto es un ejemplo de una tienda o un agricultor que es cercano a X pueblo, pues vendes de allí. Pero por contra, tú tienes una tienda que vendes un producto, como hemos dicho antes, genérico. De yo qué sé, vendes bambas o ropa de una marca en concreto que no es tuya, sino que tú solo la vendes en tu local físico. Si metes esa misma ropa en un eBay, Amazon o Wallapop o lo que sea, estás luchando por precio con el mismo tipo de producto que tiene la misma tienda, pero en Madrid. ¿Cómo coño luchas con eso si es online? O sea, cuando vendes online no hay ubicación. Luchas con competencia que está deslocalizada en todo el mundo. O sea, hay productos que no puedes luchar por precio. O puedes, pero te vas a matar a ti solo. O sea, te vas a jugar al solitario. No tiene sentido. O tienes que añadir la imaginación e intentar hacer algo diferente con ese producto. Por ejemplo, hacer un pack regalo con varios productos parecidos y vender el pack en vez de un producto solo. Por ejemplo, sí, sí, al final puedes jugar de... Te puedes diferenciar, ¿cómo se llama esto? Diferenciar por foco, creo que era. Que al final es a tu target objetivo, yo qué sé, solo vendes a... Yo qué sé, a veganos. Pues venderás ropa específicamente para veganos. Y venderás un pack que sea la camiseta más el pantalón más no sé qué, enfocado para veganos. O para gente de, yo qué sé, de independentistas. Pues venderás banderas independentistas con pantalones independentistas, yo qué sé. Te focalizas en un sector en concreto. Del mismo modo de que al final siempre es diferenciarte en algo. O en el público al que te enfocas. O al producto que sea muy diferenciado en el sentido... Ya no de público, sino es algo único que fabricas tú, que nadie más puede copiar. O que aún no ha copiado nadie. Puede ser que en un futuro te copien. O de alguna forma de ubicación. Si es un producto que solo vendes en un local, o sea, en un pueblo, en una ciudad. Y nadie más está en ese... Porque eres una... Esto pasa, por ejemplo, en McDonald's. McDonald's cuando quieres fabricar una... Vamos a fabricar. Montar un sitio de McDonald's. Has de hablar con McDonald's. Y te han de aprobar que en esa zona no hay competencia de otro McDonald's. Porque si los metes en dos pueblos muy cercanos, se hacen la competencia entre ellos. Aquí es una diferenciación de ubicación. O sea, todo el mundo conoce McDonald's y no vas a meter un McDonald's al lado de otro McDonald's. Lo mismo pasa con una tienda de ropa. Depende de dónde. En qué casos no tiene sentido meterte al lado de otra tienda que venda el mismo producto que tú. O sea, en la misma marca. Así que te puedes meter al lado de una competencia que venda ropa, pero de otras marcas o de otro tipo de cliente. Uno que sea de más alto standing y otro que sea más barato, por ejemplo. A no ser que seas una tienda grande ya. Entonces te pones cerca de donde está la competencia. Para matarlos. Por precios. Por precios o simplemente porque la gente te ha que decir voy aquí o allí. Puede ser. Esa estrategia al final. El H&M de Barcelona está justo enfrente del Zara. ¿Por qué será? Al final es la competencia de me pongo delante porque esta gente atrae a clientes e intento robárselos. ¿Pero cómo se los robas? Normalmente es metiendo apertas. Y estamos hablando supuestamente de que los que nos escuchan no sean H&M o el Zara, sino sea gente que tiene una tienda de barrio e intentar sobrevivir como pueda. También es verdad que si te han obligado a cerrar, eso que dice Robert es cierto de que en internet compites contra gente como tú, igual. Pero quizás es mejor eso que no vender nada. Es decir, quizás es mejor intentarlo. Y si vendes, vendes. Si no vendes, pues mira, lo has intentado. Que no quedarte quieto porque es que entonces sí que no vas a vender nada. Internet tiene lo bueno de que te deslocalizas, con lo cual tus clientes pueden estar en cualquier parte del mundo. Si te lo montas bien, puedes vender a un mexicano, a un alemán y a un chino. Tienes que tener cosas en cuenta, temas de impuestos y temas de envío y tal, de logística. Pero en general no tienes un cliente ubicado en solo una ciudad, con lo cual tu abanico de clientes potenciales se abre muchísimo. Pero también se abre muchísimo la competencia con la que estás luchando. No es lo mismo tener una tienda en una esquina, en una ciudad, que tener una tienda que puedes comprar cosas desde cualquier parte del mundo. Y es una cosa que mucha gente no tiene en cuenta. Que se mete en el mundo y dice, ah, yo monto la web, aquí se posiciona automáticamente sin hacer yo nada y todo el mundo me compra y eso. No, nadie te va a comprar, una, porque no te deslocalizan, porque no has hecho publicidad en ningún lado. Y dos, porque eres caro y tienes un producto que todo el mundo tiene. Con lo cual no tiene sentido que te metas en internet, básicamente. Sí, pero yo lo que digo es que quizás sí que tiene sentido porque es que si tú estás cerrado no vas a vender. Si no estás en internet no vas a vender. Pero si en cambio te metes en internet, puedes tener la opción de vender. Sí, pero dime un producto random que se te ocurra para vender. Perfumes. Vale. ¿Perfumes que has hecho tú o que tú tienes una tienda que compras a un proveedor y los vendes desde allí? Ya sé por dónde vas a ir, Robert. Imagínate que yo tengo una tienda de perfumes pequeña en el pueblo. Mis clientes que me compran siempre no pueden venirme a comprar porque tengo que estar cerrado. Y entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a comprar a las grandes tiendas online como Amazon, yo qué sé, El Corte Inglés, no sé si... Sí, alguna tienda que ya conocías por todo el mundo. Y lo van a comprar allí. Vale. Pero si mi clientela sabe, y que siempre es fiel a mí, sabe que yo tengo una tienda online, que yo tengo la manera de vender online, pues estos a lo mejor me siguen comprando, aunque no vengan físicamente a la tienda. Entonces, al menos, tengo una oportunidad, que no significa que lo vayas a conseguir, pero al menos tienes la oportunidad de hacer ciertas ventas que si estás cerrado y no tienes tienda online, seguro que no las vas a hacer. A ver, mi opinión es, si el producto no es tuyo, si tú lo... Tienes una perfumería y te traen perfumes de fabricantes varios. No sé, yo no soy de perfumes. No sé, Chanel o lo que sea. No sé ni qué marcas hay. Pero tú los vendes tal cual. ¿Cómo luchas con Amazon? Si puedes encontrar exactamente el mismo perfume, la misma botella. ¿Tu cliente te va a comprar a ti por pena, porque ella te conoce? ¿O va a decir, si en Amazon me lo envía 24 horas y es más barato? Por tradición. Mucha gente compra por tradición. Yo no lo veo. O sea, yo como cliente, si me chapan la tienda al lado que compraba, no sé qué, y yo seguramente si lo veo desde Amazon, lo compré desde Amazon antes. Pero por algún motivo, yo tengo una tienda muy de esto, que yo que sé, de juegos, y me la chapan. Y lo encuentro en Amazon, y sí, es un poco más caro, pero me viene más caro, me refiero a dos euros más caro. Y me lo envía a Amazon en 24 horas y sin salir de casa. Lo compré por Amazon, seguramente. Soy así de capullo, seguramente. ¿Me es igual un poco la gente de la tienda? Pues sí, pero es que es la comodidad. Amazon gana por comodidad. Ya, pero tú piensas, Robert, que no eres de ese tipo de personas que acostumbra ir siempre a una misma tienda a comprar algo, porque no sales de casa. Pero yo, por ejemplo, si he ido 10 años seguidos a la misma tienda a comprar algo que conozco por nombre y apellidos al tendero, y sé que hay la oportunidad de seguir gastando dinero en su tienda para que él sobreviva, me va a esperar dos o tres días a que me llegue, pero se lo compro, o me va a venir él con su furgonetilla, porque es la tienda del pueblo. Entonces, seguramente él va a ir con su coche y me lo va a traer y quizás me lo trae el mismo día y no el día siguiente. Porque es la tienda del pueblo. Puede ser también, siguiendo el ejemplo de esto, pero cambiándolo un poco. Lo que está pasando en España con lo que son bares y restaurantes. Están haciendo ahora envíos de comida. De no puedo abrir y que la gente venga a mi local a comer. Buenamente como puedo, me hago una pequeña web que antes no tenía, o me hago un anuncio en algún lado y que la gente me pueda llamar. Y que sí, sí, te lo envío a casa. ¿En Facebook? Por ejemplo, es Facebook. Tú lo pones en Facebook, subes el menú y la gente te llama, luego le das el link de Stripe, por ejemplo, para que pague, y luego se lo llevas o te lo vienen a buscar. O se meten con Globo o con plataformas para temas de envío de comida. Es una opción, sí, pero es que ves la diferencia entre lo que es comida, una cosa que fabricas tú, o sea, fabricas tú como tienda, es únicamente tuyo. No te lo pueden copiar o puede ser parecido, pero no sea exactamente el mismo. O sea, tú vas al mismo restaurante a comer porque sabes que se come bien y que la comida es buena. No irás al lado porque sea más barato. Seguramente irás porque sabes que se come bien. En cambio, perfume, si es un producto ya que es comprado y ha hecho por otros, el mismo producto lo puede estar en la tienda al lado. Y si es más barato, la gente irá a comprarlo allí. No, pero Robert, estás olvidando el tema personal, el tema de relaciones. Pues que esto en internet nuevamente se pierde, el tema interpersonal. A ver, cuando tú compras una tienda online, tú no ves la cara del tío al que lo compras. No, pero tú ya hace 10 años que conoces la cara del tío o de la tía. Vale. A ver, dándote parte de razón, suponemos de que una parte de la gente que te iba a comprar acabe comprando online porque no todo el mundo pasa al mundo online. Mucha gente se queda, pues si no puedo comprar, no puedo comprar. Punto, se acabó. Es probable que mucha gente te llame y te diga, este es mi pedido. Pero para esto no te hace falta montar una web. Para esto directamente, yo no sé, montas un por Wallapop, lo vendes. O si tienes los contactos de tus clientes, metes un cartel en la puerta de tu empresa. Aquí está el teléfono, haga el pedido y es aquí. Y que vía teléfono o vía Wallapop te contacten. No te hace falta una web como tal para hacer un e-commerce como tal. Pero también como enfoque yo, por ejemplo, el de perfumes. Tiene más sentido intentar reconvertirte. O sea, si fuera una tienda de pueblo, muy de pueblo, que el perfume lo fabrican ellos. Porque cogen plantas de la montaña y fabrican un perfume muy ecologista. Y si tu sector es para gente muy ecologista y perfumes hechos a mano, muy personalizado, con el toque de la tienda, del fabricante, tiene sentido venderlo online. Porque es una cosa única. Pero si es una cosa que tiene todo el mundo, es que yo no le veo sentido a meterte. Luchas por precios, básicamente. Es mi opinión, que pues quizá la cago. Yo al menos cuando compro, no mido la cara del tío del comerciante. Miro la web. Si la web es de fiar, visualmente la web, no el tío. Y si es barato. Y el tiempo de envío. Porque tú estás acostumbrado a comprar por internet. O a comprar en grandes superficies. Pero yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho comprar en las tiendas de pueblo. Muchas veces, Vita y yo, teníamos la oportunidad de comprar algo más barato por internet, en una gran compañía. Pero hemos preferido pagar un poco más y comprarlo en la tienda del pueblo. Llámame tonto. Pero, no sé, me gusta hacerlo así. Incluso, mira, había la furgoneta de las pizzas. Era un poco más cara la pizza en la furgoneta que en el Domino's. Pero, primero, estaba más buena la pizza de la furgoneta que venía aquí al pueblo. Y, segundo, porque estabas ayudando a gente que trabaja muchas horas para poder conseguir un sueldo normal. No estás ayudando a una gran cadena. Entonces, a veces existe esa conciencia de clases entre la gente. Sobre todo cuando es una tienda de barrio que lleva años y años y sabes que la pobre gente ahora va a estar cerrada o estuvo cerrada cuando hubo el confinamiento o estará cerrada si hay otro confinamiento como el que hubo. Sabes que si hay la oportunidad de comprarles ya sea por teléfono o ya sea porque está intentando vender online, mucha gente lo hace, Robert. Mucha gente prefiere seguir comprando, aunque luego sea más barato en Amazon. Sí, por ejemplo. Yo no lo he usado, pero sé que han salido aquí en Mataró salieron y en Barnard seguramente también. Y conozco uno de Canarias que también lo hizo. Una pequeña web que es un directorio de tiendas físicas de eso, de Mataró, de Canarias o de donde sea. Y al final es un listado con número de WhatsApp y que tú buscabas carnicería. Te salían las carnicerías de próximas y las contactabas por WhatsApp de quiero un kilo de no sé qué. Y te lo mandan a casa. Lo que no me quedó claro supongo que es cómo lo cobran. Si es el repartidor cuando llegas te lo cobras puero, ¿no? Como yo no lo he usado, esto. Pero al final es esto que salían plataformas, que yo no he usado pero sé que existen, que son directorios de comercios pequeños de pueblo para que los encontrases. Porque había gente que no sabía cómo contactar con la tienda. Pero yo creo que ha habido un crecimiento mucho mayor de gente que ha comprado por las tiendas ya conocidas como pueden ser Amazon o el corte inglés o temas estos. Que no alguien que ha preguntado de, mira, voy a buscar una tienda electrónica de mi pueblo para comprar el cable del USB de no sé qué de portátil. Voy a Amazon y compro el USB. O quiero el perfume de tal, no voy a buscar la perfumería del pueblo. Es mi opinión. Quizás, como digo, tú y yo somos distintos. Y habrá gente, también es la parte buena, clientes que pensan de una forma y clientes que pensan de otra. Por eso digo que a veces mejor intentarlo que no quedarse sin intentarlo. Porque claro, la mentalidad de Robert no la voy a intentar porque sé que no voy a vender. Mi mentalidad es que si estás cerrado y ya sabes que no vas a vender, pues quizás no vendes. Quizás acabas perdiendo 29 dólares al mes por hacer un Shopify, por ejemplo. O quizás acabas perdiendo tiempo subiendo cosas a eBay o quizás acabas perdiendo el tiempo. Pero bueno, quizás vale la pena intentarlo. Entonces, aquí ya vosotros decidís. Ya sabéis, ya veis que Robert y yo no estamos de acuerdo. Y si Robert y yo no estamos de acuerdo, eso significa que hay gente para todo. Y que hay gente que empezará como Robert y dirá, pues yo lo compro en Amazon. Y que hay gente que quizás es más como yo, que es de tienda de pueblo de toda la vida. Y que si es un euro más, por ejemplo, comprar en la tienda de pueblo o comprar en Amazon, pues prefiero pagar el euro más o los dos euros más. Y hay dólar a la persona que se está levantando cada día a las seis de la mañana para abrir la tienda. Yo claro, una cosa. No es de... No lo veo claro y no lo hagas... No hagas nada. No es... Yo no lo veo claro de esta forma. Intenta pivotar y busca un producto diferente de tu competencia para poderlo vender bien online. O sea, intenta pivotar. O sea, si te quedas quieto, si te han cerrado el chiringuito, o sea, la tienda física, porque por el COVID no se puede abrir y vas a tener que cerrar la empresa, pivota, muévete, haz algo, métete en el mundo online o cambia completamente el negocio y monta, yo qué sé. Por ejemplo, los hoteles. Supuestamente no puedes tener varios restaurantes y los hoteles están alquilando habitaciones dos horas para hacer siestas. Ah, y como ya es cliente te puede dar comida. Eso no encuentro una burrada, pero bueno, hay gente que lo está haciendo. O sea, han hecho innovación. Y hay gente también de que ya no son dos horas, sino directamente te damos el cupón para toda la noche en el hotel y con esto te puedes tener cena y desayuno. Es una forma de, ya que no tengo turismo, pues que la gente de la ciudad venga a mi hotel. Innova. O sea, ya no de online, sino muévete, haz algo. Y yo creo que con esto, Robert, ya tenemos episodio. Sí, de momento cortamos de aquí y para el siguiente episodio seguiremos, porque hay más negocios tipo estos. El que viene, ¿de qué hablamos? ¿De ventas de servicios o de...? Ventas de servicios. Es decir, en vez de vender un producto físico, vender otros conocimientos, ¿no? ¿Sería eso? Sí, bueno, sí. Consultoría. Puede ser consultoría, mentoría, o puede ser de que tengas un servicio, por ejemplo, en mi caso que soy un freelance, que hago webs, pues un servicio de creación de webs, o un servicio de edición de vídeo, o, bueno, vendes tus obras al final. Muy bien, pues esto la semana que viene. Así que, bueno, gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Pues nada, gente. Hasta la próxima semana. Esto ha sido Webificando, el podcast de Site Projects. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!